De acuerdo con la asesora de paz municipal Rocío Gutiérrez, aunque la mayoría de los caleños le apuesten a la paz y se estén preparando para votar este domingo 2 de octubre en el plebiscito, sigue la desinformación en algunos ciudadanos. Del mismo modo, la funcionaria insiste en que la paz también se debe construir con dinámicas de convivencias correctas y sanas, además de la tolerancia entre la comunidad caleña. Somos una ciudad con unas características muy particulares, tenemos un porcentaje importante de población consciente, comprometido, digamos que las estadísticas y las encuestas nos muestran que hay un porcentaje muy alto, más del 60% de población caleña, digamos respaldando el tema de paz, pero también tenemos un porcentaje de población muy grande que desconoce por completo o que tiene información, digamos muy escueta alrededor de lo que se está discutiendo. De acuerdo con esto, el propósito será llegar a la población caleña y enseñar todo lo que contiene el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, dándole solución a todos los interrogantes que abundan con gran magnitud entre la sociedad. Empezar a impulsar desde los territorios acciones concretas de reconciliación y de pedagogía de paz, donde podamos llegar a generar, digamos, mecanismos y herramientas, entregar mecanismos y herramientas a las comunidades para que puedan conocer los acuerdos, pero también puedan conocer mecanismos de resolución de conflictos, mecanismos de reconciliación y otro tipo de acciones que apuntan a que tengamos una paz sostenible. Entre las transformaciones sociales también se concentra en elevar la tolerancia y el respeto entre todos, de acuerdo a los diferentes pensamientos e ideas que se tienen entre el gran debate por el sí y el no, que se definirá este domingo en las urnas, cuando los colombianos cumplan la cita de elegir una de esas dos opciones y así refrendar el acuerdo de paz.